¡Muy buenas tardes y noches a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a comentar la situación de Bitcoin. Parecía que ya está derramando sangre. Vamos a ver unas cuantas noticias. Vamos a ver si aprendemos también a ver un par de índices que creo que son súper, súper interesantes y os van a venir muy bien. Y voy a pedir una disculpa pública porque como lo que está de moda es pedir disculpas públicas, bueno, vamos a pedirla. Venga, comenzamos. Bueno, pues, bueno, lo primero es deciros que tenéis todos los links de contacto, de Telegram. Me he actualizado, es que claro, es que es un lío. Me habéis liado con el Telegram, me habéis liado y le hemos liado pollito. Entonces, tenéis aquí debajo de la descripción todos los links de contacto, de Telegram, de todo. Bueno, de todo, de todo. Para el que quiera ir, echarle un ojo y ahí lo tenéis. Hoy vamos a ver cosas que yo creo que son súper, súper, súper interesantes. Y lo primero es pedir una disculpa. Es que, a ver, vamos a ver si lo enseño porque así lo liquido rápido. Del vídeo de ayer, ¿vale? Pues en el vídeo de ayer resulta que, bueno, en los cuantos comentarios, he batido mi récord de visualizaciones. Y es por esto por lo que tengo que pedir disculpas, ¿vale? O sea, nunca jamás había tenido 4.494 que iban en un vídeo. Gracias a todos. En principio, daros la gracia a todos los que lo habéis visto y demás. Me flipo. O sea, estoy flipando en colores. Pero, pues hay comentarios súper guays. No sé qué tal, molan un huevo. Luego están, mira, Jaume Appla, fenómeno. Cristian. Claro, tengo otro conocimiento. O sea, Raven, genial. Pero, bueno, gente en general, pues oye, pues lo normal, ¿no? Pero me he encontrado, joder, Jaume Pérez, tío, lo siento. Dice, qué aburrimiento, por Dios, me duermo. Te enrollas muchísimo, igual que una peli cuando se te hace lenta y aburrida. Yo es que... Y yo le he respondido, ¿vale? Le he dicho, lo mejoro sin enrollarme. Uy, he puesto lo mejoro. Falta de ortografía. Lo mejoro sin enrollarme. Acepto todas las críticas y sugerencias. Y no me ha contestado. Digo, joder, si me contesta, pues a lo mejor puedo mejorar algo. Y he dicho, hostis, a lo mejor resulta que en su canal hay algo interesante y no nos aburrimos. Y es todo más divertido. Y... He ido a su canal. Bueno, pues sigue a gente guay, ¿vale? Se divierte mucho con Farenter Ride. Divertirte, seguro que te diviertes. O sea, Rodri para eso es único. Y... ¡Chas! Dios mío, no he podido aprender nada. Yo decía, ostras, de todo el mundo hay algo que aprender, ¿no? Entonces ya he pensado, digo, Jaume Pérez debe ser político. De España, además. Porque solo se queja, pero no da soluciones. No sé. Así que... Disculpas. Siento a ti, no. Pero a los demás siento haber aburrido a cuatro mil y pico personas. Me encanta, me encanta. Muchas gracias a todos. Vale, era una coña, era una ironía. Me voy a dar hasta un like. Yo tengo un 308 y tengo tres para abajo. A ver si consigo muchos para abajo. Que sepan... Que bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Me voy a callar. Lo de los likes, un like... Me voy a callar. Es que así me siguen poniendo que mola. Entonces, bueno. Vamos a dejarnos de rollo. Vale, era una coña para empezar. A ver. Ponme una solución. Si te aburro, pues bien. Y si no, pues vete a otro canal. Yo soy como soy. Ya está. Entonces, yo no hago el payaso. Ni voy a hacer tonterías para que la gente se divierta. Yo no estoy aquí para que nos divirtamos. ¿Vale? Yo estoy aquí para transmitir lo que quiero transmitir. Porque para eso es mi canal. Igual que tú estás para comentar lo que te dé la gana. O sea, comenta lo que quieras. Y a mí no me importa. Ahí te he comentado. Pero, joder. Si me dices algo, dame la solución. Por lo menos, ¿no? Pero bueno. En fin. Seguimos a lo nuestro. Señoras, señores. Notición. Goldman Sachs ve un futuro enero para el Bitcoin. No os asustéis. No os asustéis. Es de agosto del 18. ¿Vale? Esto... Todo es por algo. ¿Vale? Todo es por algo para que veamos un poquito... De esta historia. ¿Vale? El banco de inversión no considera que las criptomonedas sean divisas. Pues no cumple ninguna de las características principales. ¿Las criptomonedas pueden considerarse divisas? Para Goldman Sachs la respuesta es no. Pero no. Pues no cumplen con ninguna de las características tradicionales de una moneda. No son un medio de intercambio. Ni una unidad de medida. Vaya. Ni un depósito de valor. Tremendo. Por eso pronostican caídas importantes para este mercado después del rally experimentado en la segunda quinceana de julio. Bla, 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 bla. Vamos. Por algo más que era una mierda. Bitcoin. Pero no para Goldman Sachs. ¿Vale? Para todos los bancos. Para todo el mundo. Era una guerra tremenda la que hemos sufrido. ¿Qué pasó después? Hoy Goldman Sachs compra el exchange Polonics. Bueno. Miento. Después no. Lo había comprado antes incluso. ¿Vale? O sea. Esto es una realidad. Y esto era el alcinismo que había en el mercado. Porque era un cinismo. Pero brutal. Brutal. Y ahora a día de hoy dicen. El 40% de los clientes de Goldman Sachs ya están expuestos a las criptomonedas. Según una encuesta. Flipa. Y esto es de marzo de este año. El 40% de sus clientes. Pero era una mierda. Un futuro negro. Por eso he titulado así el vídeo. No es por nada. Pero es que los títulos como los pongo justo cuando termino de grabar. Pues cuando he visto esto digo. Ya está. Ya no me tengo que comer el coco con el título. El futuro negro para el Bitcoin. Y ya está. Y a día de hoy pone Goldman Sachs identifica 19 criptoacciones que superaron masivamente al S&P 500. O sea, el cambio en tres años, menos de tres años, es brutal. O sea, éramos todos unos locos, unos frikis, unos descerebrados. Y en agosto del 18, ¿vale? Y ahora, en el 21, que todavía no han pasado esos tres años. En agosto hará tres años. ¡Guau! Ya tendrá incluso al 50% de sus clientes en criptomonedas o más. En agosto. Goldman Sachs. Esto es para que nos fiemos de las noticias. Para que nos fiemos de lo que nos van diciendo. ¿Por qué voy a esto? Por esta siguiente noticia. Dice, ojo con las ballenas de Bitcoin. Esta métrica que marcó el punto más alto del 2017, ahora está en rojo. ¿Veis? El titular, ¿vale? El titular es decir, ostras, me va a entrar el canguele, voy a vender Bitcoin. Por si acaso, no sea que pierda mi dinero, que esto se va a cero. Pues no. Y debajo te pone, aunque la demanda de Bitcoin sigue siendo alta. O sea, el comportamiento actual de toma de ganancias sugiere que el mercado puede estar a punto de volverse bajista. O sea, la demanda de Bitcoin sigue en alta, pero el comportamiento actual de toma de ganancias sugiere que el mercado puede estar a punto de volverse bajista. O sea, que ya no quieren tomar más ganancias. Es por la forma en que las toman. Bueno, después de un rollo que nos suelta, nos enseñan varios gráficos de Glassnode, que cada uno los puede interpretar como es de la gana. Yo ahora os voy a poner uno muy interesante para que, a ver cómo lo interpretáis vosotros, ¿vale? Para que me lo pongáis en gráficos, en los comentarios, porque creo que es súper, súper interesante. Y pone, La actividad de toma de ganancias sugiere que el mercado se encuentre en un momento actual. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Que los inversores a corto plazo, o sea, está habiendo mucho inversor a corto plazo. Entonces, enseguida cogen beneficios, sueltan, y por eso el mercado sube, baja, 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 estamos así, ¿vale? ¿Ves? Los vendedores a corto plazo están al mando. El último patrón podría explicarse por el aumento de precios más lento, ¿vale? En los últimos meses ha habido un rally muy grande y ahora últimamente estamos más lento. Y hay holders a corto plazo. Entonces, holders a corto plazo o traders a largo plazo, depende de cómo se mire, ¿vale? O sea, a tres meses no es un holder. Y cualquier holder de centro lo dirá, a tres meses no, a tres meses es un trade largo. Ya está. Entonces, es lo que tiene. Aquí nos da una gráfica, ¿vale? De el tiempo que se mantiene el dinero en las carteras. Y la zona media lo mantiene mucho, cuanto más arriba, ¿vale? El color es más rojo, que el rojo intenso está abajo del todo. Es muy corto plazo. Entonces, hay gente que entra, sale, 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 sale y ya está. Y esto es, claro, controlando las carteras de Bitcoin. Tampoco se puede controlar absolutamente todo. Pero sobre eso sí que hay un gráfico que vais a flipar. Bueno, a mí me ha encantado. Entonces, bueno, la toma de ganancias de los holders a corto plazo se podría interferir en esta quarter de traders casi habría terminado por vender. Bueno, pues, a ver, que yo creo que no son holders a corto plazo. Yo creo que son traders que están aprovechando bien el mercado, que lo están exprimiendo. Entonces, tienen trades a más largo plazo y trades a más corto plazo. Si tú haces una media, pues al final sale. Vale, eso es lo que yo hago, por lo menos. Tengo cosas a muy largo plazo, cosas a medio plazo y cosas a corto plazo. Porque quiero seguir hinchando las bolsas y sacarse a costos y guardarlos y esas cosas. A ver si algún día consigo comprarme un bocadillo. En fin, vamos a ver una cosa que luego dice en la noticia. Sin embargo, dado que los máximos del mercado alcista no se pueden formar por la falta de vendedores, sino más bien por la falta de compradores, es muy importante observar también la tendencia del lado de la demanda actual. La actividad actual de volumen on-chain sugiere que la tendencia de entrada de capital sigue intacta. O sea, no están diciendo que todo va de puta madre, pero... Cuidado con la ballena de Bitcoin. Esta métrica fue en rojo en 2017. ¡Hala! Cuidado, cuando hay una noticia, leerla entera, porque te puede llevar a tomar en un momento de... Te da ansiedad, te da mal rollo. Y estos son un poco cabroncetes, porque nos ponen estos titulares. O sea, a lo mejor como me comentabas en un comentario, porque dices, joder, es que los títulos de estas miniaturas me van a matar un día. Lo siento. Pero sí, es que es lo que se me ocurre, ¿vale? Igual que la de hoy, pues seguramente algunos se van a llevar a un susto. Pero me imagino que en cuanto haya visto la noticia de Goldman Sachs, sabéis que es antigua y ya está. ¿Vale? Era para... Ahora que nos fiamos de estas métricas. A ver, la verdad es que las métricas de Glassnode están muy bien. Ahora vamos a ver la que os digo. Que la tengo... ¡Ay! La tengo que cargar en una imagen, que la tengo en mi escritorio. Aceptar. Y vamos a darle aquí. ¡Pum! ¡Hola! Aquí está. Vamos a ver si soy capaz. ¡Ah, sí! Vale. Pues ahora ya cada uno que la interprete como quiera, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es la acumulación de dinero en exchange. ¿Vale? Cada colorcito es un exchange. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo está Coinbase! Está a tope. Entonces, ¿qué pasó en el ciclo anterior? ¿Vale? En la subida anterior. Véis que poco a poco la gente iba guardando más dinero en los exchange. Después del cripto invierno, hubo una subida. Después de esta super caída, ¿vale? Del bicho. Fue su tope. Y a partir de ahí empezó a bajar el dinero en los exchange. No es que los dineros... O sea, perdón. No es que los bitcoins... Esto es bitcoin y ethereum. ¿Vale? No es que ese dinero no esté en los exchange. Es que esos bitcoins se han ido a wallets fríos. ¿Vale? Se han sacado de los exchange y se han guardado en paper wallets o en otro lado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? La gente los está guardando. ¿Qué significa? Que va a haber... No están dispuestos a soltarlo en los exchange. Va a haber una cierta... Un parón en la cantidad que se puede vender. Porque se están guardando. Demanda hay. Ya lo habíamos visto en el informe. ¿Vale? Que... Vamos a verlo otra vez. Que la actividad actual del volumen on-chain sugiere que la tendencia de entrada de capital sigue intacta. Es decir, hay demanda. Pero claro, la gente se lo está guardando en su bosaca. Esto, esto, no sé. A ver cómo lo interpretaréis vosotros. Yo lo interpreto... Pues como que la gente dice que no, que no lo voy a vender, que lo voy a guardar a más largo plazo. La gente ha aprendido de pasos anteriores. Y ha dicho, oh, quieto, quieto, quieto. Si yo tengo un lingote de oro, lo guardo, ¿no? Pues esto es igual. No sé. A ver qué pensáis vosotros sobre ese aspecto. Luego, la revista Time incluye dos compañías de criptomonedas a la lista de las 100 empresas más influyentes. Digital, Currency Group, and Coinbase. Han entrado a la lista de las 100 empresas más influyentes de 2021. Esto es interesante. Es importante. Creo que, bueno, pues fijar. De ser unos locos ya en la lista de las 100 empresas más influyentes. Vamos a ver el año que viene. O sea, bueno, el año que viene. Vamos a ver de aquí a fin de año. A ver qué pasa. Y en la primera lista, que haga Forbes y que haga Time el año que viene. 2022. Tengo ganas de verlo. Pero bueno, ya habéis visto la guerra que hemos estado sufriendo, ¿vale? Con Goldman Sachs y este es un pequeño, nada. Esto no es nada, ¿vale? Bien, sobre Glassnode, deciros que en glassnode.com podéis entrar, abrir una cuenta gratis, ¿vale? Y ver alguno de los gráficos. Cosas pues tan interesantes que podéis venir aquí a Dashboards y ver el número de direcciones activas de Bitcoin. ¿Vale? Cómo ha ido evolucionando. Fijáis cómo va subiendo. Ta, que, ta, que, ta. El número de nuevas direcciones. También, cómo ha ido evolucionando. Está el gráfico en dos años. Poco a poco. Pa, 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 pa. El número de transacciones. ¿Vale? Más o menos se mantendrá en un nivel. Aquí subí un poquito. Bajó, bla, 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 bla. El total, el volumen total transferido. ¿Vale? Podemos ver las FIS, las tasas de transacción. ¿Vale? El Hash Rate. La dificultad de minado. Cómo ha ido variando. El número de bloques minados. El intervalo entre los bloques. Bueno, hay bastantes cosas que ver. ¿Vale? Podemos ir a las charts. Y bueno, dependiendo de lo que busques. No tengo aquí nada de favoritos. Podéis ver un montón de cosas. Pero tenéis que volverlo. Ahora tengo que loguearme. No me voy a loguear. No me dé la gana. ¿Vale? Aquí podéis ver mil cosas. Son de Bitcoin o de Ethereum. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, aquí. Directamente en la Home. Veis el precio, el cambio, bla, 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 bla. Pero las nuevas direcciones. Las activas. Las activas. Las que no tienen cero balance. Porque puede haber muchas direcciones. Claro, están caos. Están fundidas. Con balance igual o mayor que cero como un Bitcoin. Cómo han evolucionado. ¿Vale? Con balance mayor a mil Ks. A un K. ¿Vale? Ya son más chiquininas si venís las rayitas. ¿Vale? Bueno, el core miner, el high side, la dificultad, bla, bla. Y también, si pincháis aquí. Ethereum. ¡Olé! Direcciones nuevas. Activas. Que no tienen cero balance. Me hace gracia el con. No cero balance. De esta parte de inglés me gusta. En fin. Creo que es interesante pegarle cuatro vueltas. E investigar y hacer cada uno a vuestra propia investigación. Que es lo que mejor podéis hacer cada día. Vamos con Bitcoin. Ya, bueno, perdón. Que ya estaré aburriendo seguramente. Bien. Bitcoin. ¿Nos vamos a la ruina? Pues no. Bueno, de momento estamos haciendo lo que se llama una típica banderita de toros. Porque además va ascendiendo muy bien. De todas formas, si fuera roja. Esta vela de hoy no pasa absolutamente nada. Si viene hasta aquí, pues ¿qué más da? Es una banderita. Va a hacer una banderita. Si la hace por encima de esta línea. Que dijimos que parecía que estaba bien trazada. Más o menos, ¿vale? Yo no soy buen dibujante, ni mucho menos. Vamos, no soy ni buen trader. O sea que... Ni analista, ni mierda. Solamente enseño lo que he aprendido con los años y lo que... Pues si a alguien le vale, fantástico. Entonces, nuestros indicadores. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Vale? Veíamos que teníamos una línea descendente. Insisto. Este script. Tenéis en la descripción el link al vídeo donde está para que lo podáis descargar e instalar. Una inferior, otra superior. Hemos tocado aquí. Ahora vamos a buscar la superior. Una vez que busquemos la superior... Ya veremos si la rompemos o nos volvemos para abajo. De momento, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos encontrado aquí, con este soporte. Resistencia. Aquí fue el soporte. Ahora hay resistencia. Hemos doblado un poquito la pestaña. Y en cualquier momento podemos irnos a tontear un poquito en la línea amarilla. Que es nuestra zona un poquito de soporte y resistencia para arriba y para abajo. Muy bien que haya bajado hasta aquí. Encantado. Pero no me gustaría que bajase más. Pero bueno, si tiene que bajar, pues que baje. De momento, vamos a ver si llega a la parte superior. Si llega a la parte superior, fantástico. Porque llegaríamos a esta zona aproximadamente de 58.000. ¿Qué es eso? Este es el que tendríamos que... Lo que era esta zona. ¿Vale? De este último pico, antes de hacer estas dos tonterías y empezar a lateralizar. Fue el último máximo, digamos, de verdad. De esos máximos que dices, es un máximo de verdad. Porque esto ya era un poquito de pega lateral. ¿Vale? Pero para mí el movimiento era 1, 2 y 3. Al escondite inglés. Y el resto, pues ya era empezar a no puedo, no puedo, no puedo. Vamos a aguantar. Vamos a coger dinerito por esta zona para hacernos más fuertes. ¿Vale? Y una vez que cojamos dinerito por esta zona para hacernos más fuertes, vamos a ver si podemos volver a atacar un máximo decente y poder seguir subiendo. Que eso será, que eso será cuando rompa esta línea de tendencia que tenemos aquí o esta línea de tendencia que tenemos aquí. Podéis utilizar uno u otro. ¿Yo por qué utilizo los dos? Pues muy sencillo. Porque para algunas cosas, de un vistazo muy rápido, veo unas cosas y aquí veo los cuerpos de una forma mucho más... Veo la potencia, ¿vale? La potencia está subida. Aquí hay mucho cuerpo, muy brutote, muy poco a poco. ¿Vale? Porque no tiene picos, pero sí que tiene una zona de una meseta. Entonces, eso significa que estamos subiendo a poquitos. Este es un poquito gordote también, pero ya tiene picos, con lo cual vamos a subir a latigazos, tal, pero en el tiempo, pues dura más. Y este ya es un poco más brusco para arriba, el zasca para abajo. Pues efectivamente, en el tiempo dura menos, y cada vez duran menos, y cada vez son más pequeños, y cada vez duran menos. Y ya hemos empezado con los rojos. ¿Vale? Pero, en toda corrección, en toda subida del mercado, tiene que haber estas cosas. Si no hay estas cosas, mal vamos a ir. Y no hay nada mejor que ver, aquí en este gráfico no lo podemos ver, que es el de futuros de Binance, pero aquí sí, en Bitstamp sí podemos verlo. Y nada mejor que ver, históricamente, ¿qué pasó en otras subidas anteriores? Y, ¿qué pasó? Pues eso, que tuvimos mechazos, como estos, ¿veis? Estos mechazos rojos que hay aquí, voy a subirlo un poquito más, a ver si... Se ve mejor, que hay muchas veces que digo, ¿veis esto de aquí abajo? Y yo no me fijo, soy un capullo. ¿Vale? Entonces, estos mechazos rojos que ha habido también en toda la historia de las subidas de Bitcoin, pues ahora lo estamos teniendo. Pues aquí hubo uno, aquí hubo unos chiquirinos, aquí ha habido uno más grande, y son normales. Son normales. Y es más, como no los haya... Mal asunto, porque cuanto más de golpe subas, más de golpe te metes el castañazo. ¿Vale? Como decías, compañero, sobre el Conde Ducu, ¿no? Que sí, que le cortaron la cabeza ya, pero... Pero eso. ¿Vale? Entonces es normal que tengamos estas bajadas, luego tendremos otras subidas, pero para eso tenemos que romper esta línea que tenemos aquí. Igual que aquí rompimos esta línea que había aquí. ¿Vale? Luego nos marcó una que iba ascendiendo poquito a poquito. Aquí, catablón de golpe, pero es lo que tiene este mercado. Aquí era más volátil que aquí. Si veis, podemos medir la volatilidad de Bitcoin y sabéis que no era la misma volatilidad la que había aquí, ni aquí, que la que hay ahora. O sea, digamos que no es que sea más estable. ¿Vale? Es un poquito, un poquito, solo un poquito. Un poquitito. El mercado le quiere mal. Y los jugadores, como acabamos de ver con Goldman Sachs, no tienen nada que ver estos jugadores. Con estos jugadores. Son jugadores completamente distintos. Que no tienen miedo a las ballenas. Y que no tienen miedo a nadie. Entonces, nosotros tampoco le vamos a tener miedo. Le vamos a tener canguele. Bueno, en cuatro horas, pues bien, Bitcoin, por esta línea que dijimos que podía ser la buena. Esperemos que sí. Se apoyó. Subió. Se apoyó otra vez. Casi que nos vamos abajo. Ahora está tirando la espada de arriba. Vamos a ver si pasa la línea de 100. Estamos en cuatro horas. Importante el haber pasado esta otra línea de tendencia. Vamos a ponerla en rojo. Ya sé que es un lío, voy a... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo creo que esto va a estar mejor. Vamos a quitarle esta mierda. Esta mierda. Es que tengo mucha mierda por aquí. Yo lo reconozco, ¿eh? Soy un poquito... Vamos a quitar esta. Esta también. Esta no. Esta me importa un... Me importa un bledo. Pero bueno, es que es importante. Es que es la que tenemos que pasar, ¿vale? Esta roja. Que tengo en 56.770, más o menos. Sería la ideal, o un poquito más arriba, incluso aquí. Sería la ideal que pasásemos y nos apoyáramos en ella. Porque entonces reforzaría mucho más esta línea de tendencia. Y si es más, si pasamos en ella y atonteamos lateral, nos apoyamos y volvemos a subir, mejor todavía. ¿Vale? Esta mañana, en el vídeo que he pegado en miembros del canal, que os he dicho sobre el precio, creo, más lo ponen los miembros del canal, ¿eh? Los demás no podéis ver, pero lo siento porque como no estáis suscritos, creo que ahí es donde va, ¿no? Pues sí, ahí está yendo. Hemos hecho un por si acaso, ¿vale? Es decir, poner unas pescas aquí abajo, porque aquí tenemos una zona de pesca y aquí tenemos otra zona de pesca. Y bueno, pues, por si acaso. Pero bueno, mientras siga para arriba, todos contentos, todos felices. Y oye, que a nadie le ha marcado un dulce. A mí, desde luego, no. En el mercado de las altcoins han sufrido un montón. Un montón, pero un montón. Por cierto, ETH. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me he quedado? ¡Ay, os fijáis! ¡Mira, hoy, hoy! ¡Ojetivo! He vendido, ¿eh? Vale, yo os comunico que he vendido porque la mecha, tal y donde, como yo tenía la venta, he decidido, he decidido que había que venderlo. ¿Vale? Porque por 5 dólares no vender, pues es una gilipollez. Y he cogido y he dicho, venga, venga, vendo y al carajo. Y he vendido. Y perfecto, perfecto. Ahora ya veremos. Vamos a dejarle que evolucione. Y ya veremos dónde podemos trabajar con, otra vez, con Ethereum. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues la dominancia del Bitcoin. Rebotando un poquito. Pero nada, de momento, no tiene sabor a pescado, pero poco a poco parece que va... Por lo menos se ha convertido esto en verde. Si lo ponemos en diario, es una vela así un poquito de indecisión. Me gustaría más empezar a ver velas con cuerpo. Pero, chico, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Está ahí, línea verde. Ha tocado. Y a ver qué pasa ahora. Ya veremos, ¿vale? Vamos a ver. Y lo que digo siempre, ten en cuenta que todo lo que baje de aquí para abajo, quiere decir que las altcoins suben para arriba. Madre mía, ¿cómo está todo esto? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Pues vamos a las... Aquí, ¿dónde está? El estrenamiento. Pa, pa, pa. Bueno, las altcoins. Bueno, A, B, que ha estado inconmensurable. ¿Vale? Ha estado subiendo bastante bien todo el día. Uy, me está sonando mucho esto. No sé por qué narices me está sonando tanto el Telegram. Apuntaros al canal de Telegram porque nos lo estamos pasando muy bien. Es más, es más. Ostras, hasta hemos pegado una parodia que me ha encantado. Qué pena no estar en directo porque... A ver, a ver si veo por aquí... Archipos... Archipos... No, multimedia... Es que... Es que ha sido muy bueno. Estos no son... ¿Cómo? Es que claro, es que soy un inútil de verdad para ver esto. Ah, vale, aquí está. Copiar el enlace. Ah, bueno, sí, pero lo podemos ver en pantalla. Es que... Es que... A ver... Vamos a verlo, ¿vale? No es nada bueno. Tiene anuncio y todo. Cache en 10. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué os parece. Tripliques tus ingresos y te lo quiero contar. La rutina había frenado mi vida. Y un día me planté y empecé en el trading. ¿Y qué es el trading? Te lo voy a contar en una conferencia. Te van a decir que es una estafa, que no confíes. Lo sé porque yo pensaba lo mismo. Hasta que comprobé que funciona. El 95% de la sociedad no sabe lo que es vivir. Yo no podía pagar un restaurante, no podía viajar. Casi no podía pagar un alquiler de 500 euros. Hoy pago uno de 4.000. ¿Sabes cuántas horas opero al día? Tres. Y el resto, tiempo libre. Y lo mejor es que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Quiero compartir mi método. Lo he hecho ya con más de 100 personas y todas con grandes resultados. Te prometo grandes beneficios. Ven a mi conferencia y nunca volverás a ser camarero o la mierda que hagas. Solo quiero que ganes dinero, pero para ello necesito tu dinero. No me digáis que no es bueno. ¿Vale? No me digáis que no es bueno. O sea, es tremendo. Pues así nos lo pasamos nosotros en el canal, en un canal de pago. Estamos en un canal de pago, sobre los miembros del canal, que tenemos una parte privada en Telegram. En Telegram y ponemos esas cosas. Nos partimos la caja. Nos reímos mucho. La verdad es que no lo pasamos bien. Y aportamos mucho. Porque incluso hemos hecho señales. Hoy no hemos cerrado ninguna de las que teníamos abiertas de ayer. Hay gente con mucha prisa. Venga, venga, cérralo ya. Cérralo ya. Espérate, dejar que cuajen. Y si en alguna perdemos, pues hemos perdido. Es que esto es así. En el trade también se pierde. Es que, hombre, si podemos evitar pérdidas, las evitaremos, evidentemente. Para eso estamos. Pero que nadie os cuente la milonga de que solo se gana. Yo solamente gano con mi método. No, una mierda. Una vez olla. Pero, bueno, las altcoins, lo que decíamos, que me enrollo, que luego me dicen, es que te enrollas, eres aburrido. Pues muchas sufriendo. Vemos rojo, rojo, rojo a punta pala. Sin embargo, vemos otras en verde, que están bastante bien. Y, bueno, pues el mercado ahora mismo está un poquito, un poquito, un poquito inestable. Yo quiero que bajen las altcoins. Lo siento por el que esté dentro, ¿vale? Menos las que estoy dentro. Es que, claro, esto es un poco contra... Son sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque es que tengo echadas el ojo a otras, ¿vale? Y, bueno... Aparte de que tengo alguna entrada en Bitcoin que me interesaría terminar de rematar. Pero, pero sí que es cierto que, bueno, hoy, joder, el porcentaje de cambio no es una brutalidad. Pero, mucho a la mayor es sufriendo. Y, bueno, pues una pequeña parte. En verde, ganando VIP, Alice, Lisk, AXS. Muy buena entrada, Don Frasi, campeón. ¿Vale? Genial. ¿Veis? Es que en la comunidad también hay gente que aporta sus entradas y ganamos todos. Pues más entradas. Pues ganamos más. Hombre, siempre es que sean buenas, pero son buenas. O sea, cuidado. Y cada uno, cuando se da una entrada... Yo no doy entrada. O sea, yo digo la entrada que yo hago. El que la quiera, el que la haga. Eso sería responsabilidad cada uno. Igual que si otro, pues, hace otra entrada, pues cada uno que la coja es responsable de cada uno de su movimiento. Pero, pero, oye, que bienvenidas sean. Bienvenidas sean. No hay nada mejor que no hacer su propio análisis. Por eso, formarse, 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 formarse. Aprender, aprender y aprender. Eso es lo que hay. Yo sigo aprendiendo, o sea, cada día. Y de mucha gente y cosas que me enseñáis que son flipantes. Yo, de verdad, que estoy encantado. Y me habéis metido en el lío del Telegram, porque la verdad es que es un lío. Pero, 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 no me arrepiento, pero ni lo más mínimo. Porque aunque sea una locura y mi cabeza esté a punto de explotar, la verdad es que se aporta un montón. Un montón. No me lo esperaba. Y la verdad es que ha sido muy, muy grato. Entonces, bueno, está el mercado inestable. Las cosas como son. No podemos hacer mucho. No podemos decir demasiada. Es que, bueno, yo... Cuando hay cosas así y no lo tienes claro, estate quieto. Tati quieti. Tati quieti. Eh... Porque, bueno, puedes liarle. Entonces, Bitcoin parece que de momento la media de 100 días lo está parando un poquito ahí. Eh... No creo que vaya a salir demasiado disparado. No lo creo. Oye, que ahora digo que no lo creéis, ha disparado. Y si digo que va a bajar, seguro que sube. Pero bueno, esto es el mundo al revés. Si tenemos una primera onda que puedo hacer, una segunda onda. Si llega a 58 sería muy bueno. Para mí, yo creo que... Jejeje. ¿Vale? Que Bitcoin, como está ahora pegando un latigacillo y sin embargo, Cardano, pues está en su sitio. Está muy bien. Que siga ahí. Poco a poco. Porque Cardano, en el momento que pase, a ver el cierre de hoy qué tal es. A ver si está por encima de ella esta vela y va luego a por esta. Poquito a poquito. Este trabajo que está haciendo de hormiguita Cardano es muy bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Espero no haberse aburrido mucho. Me voy a ir a descansar porque tengo a la jefa un poco pachuchilla. Y no puedo tampoco enrollarme mucho más. Pegarle cuatro vueltas a Glassnode creo que vale la pena. Y estaros al día en estas cosas, en estas evoluciones. ¿Vale? Sobre todo, yo sé que muchos habéis sufrido hasta al cuñado, al primo, al sobrino y al idioto de turno. ¿Veis qué he hecho de las criptomonedas? Pues ir a vuestro rollo, hacer vuestras cosas y no intentéis dogmatizar a nadie si van a venir solos. La gente, veis como... Mira, mucha gente que en el 17 a nosotros nos ponía para ir, sois muchos de los que estáis entrando ahora. O sea que las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? Así que no digo más. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!